Jueves 2 de diciembre del 2021 Le quedan 29 días a este mes La luna está en cuarto menguante Hoy es Santa Viviana, Evasio, Ponciano y Silverio Martínez Día del farmacéutico Día internacional de la abolición de la esclavitud por las Naciones Unidas Un día como hoy Nacieron Mi querido amigo y compañero de promoción del Colegio de la Salle y luego de la universidad El doctor Juan Luis Duquela Barón Médico cardiólogo que ejerce desde años en San Juan de Puerto Rico A Juan Luis Duquela, felicidades, salud, larga vida, todavía trabaja Nuestro querido amigo Don Dari Terrero Dari Terrero Cindy Brown, encarnación Una de las mejores personas Que yo he conocido Don Avelino Guzmán y Guerrero Avelino es una persona con el sentido de servicio extraordinario Juan Antonio Pepén Tiene el mismo nombre del obispo Que era un obispo de Dios Monseñor Juan Antonio Pepén Pero este es Juan Antonio Pepén y Quesada Julio Manuel Benoit Julio Benoit fue fiscal de la capital Del gobierno de Antonio Guzmán Drew Arenas Amigael Soto Productor de televisión Y exdirector de Inespre El arquitecto Fred Félix Goico Kumenich Hijo del doctor Félix Goico Evangelista Hijo del doctor Goico Arquitecto Una de las figuras Junto con el arquitecto Calventi Conforman Los dos Arquitectos modernos De mayor prestigio Diseñaron Banco Central y Alopuerto de las Américas Altagracia Méndez Diputada Y el contramirante De la Marina de Guerra Exministro de las Fuerzas Armadas Y exdirector del DNI Y exdirector de Migración Y actual Miembro del Comité Central Del Partido de la Liberación Dominicana Don Sigfrido Aramis Pared y Pérez A nuestro querido amigo Sigfrido Abrazos Salud Y larga vida Bien Esas son las efemérides de hoy Usted mencionaba al doctor Goico Y yo quería preguntarle algo Con respecto al médico Que se hace profesor Es decir Esos son Es como que el mismo ejercicio Y el trabajar en el ambiente Que tienen a unos residentes Es que le da la cualidad a la persona Como de poder Esa capacidad para ser docente Porque hay gente que trabaja callado Y nos dice lo que hace No, lo que pasa es Que cuando un médico se gradúa Y se especializa Tradicionalmente En República Dominicana Tenía varios caminos Antes era Trabajar en un hospital Durante la pasantía un año Quedarse en ese hospital Trabajando Como médico en general Trabajar En una especialidad Aquí en el país Dentro De un hospital Al mediodía Irse a su casa Y abrir un consultorio En una clínica privada Pero había dos caminos más Que Eran Número uno Conseguirse Ser asimilado De las fuerzas armadas Médico asimilado Sí Eso le permitía Trabajar en salud pública Y como asimilado En las fuerzas armadas O a veces En uno de los dos Solo Y La otra era Buscarse Una monitoría Y luego Un profesorado En la universidad Autónoma De Santo Domingo Después que pasaron Los años Hubo otra opción Que fue salir Fuera del país A ser una especialidad Se fueron A Estados Unidos La mayoría A México Algunos Argentina Algunos Y a España Muchos Regresaron Al regresar Entonces Ya con una especialidad En una universidad Extranjera Se optaba Por una cátedra Ya con varias universidades La UAS La UNFU INTEC Pucamayma Etcétera Es decir Ese es un proceso De que cuando Ellos busquen Trabajo Se vayan Por la docencia Que es lo que menos paga Pero lo que más prestigio da Sí, eso es En el caso De los viejos Como Peter Capellán Mayreni Cabral Fabio Mota Goico Esos Algunos Fueron a Francia Y cuando regresaron Pues automáticamente Eran profesores De la universidad Esa era la forma Bien Le damos las gracias A Casa Abierta Que nos envía Un calendario Que aunque muy pequeño Muy útil Porque tiene mucha información Tiene las personas Que han trabajado Por La El cuido De la ciudad De la salud mental Ricardo Ripoll Alfa Frías Hiderky Morrison Paula Dizla Luis Vergés Diurka Pérez María Cela Álvarez Susi Pola Tomás Polanco Antía Beato Virginia Tainz Ángel Almanzar Betsaida Santana Y Apolinar Ramos Gracias A Casa Abierta De República Dominicana En su 48 Aniversario Bien Vamos a hacer una pausa Y regresamos en un momento ��는сь de laature Más Más T Perso Gracias por ver el video